Hoy clamamos que Tú eres santo 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 No hay palabras que pudieran mostrar mi gratitud Solo puedo cantar una melodía al Rey Hoy clamamos que Tú eres santo 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 Oh Rey que nunca deja de amar a su pueblo Encuentra al perdido y revive al afligido Su amor no cambiará Por siempre su amor será Oh Rey que nunca deja de amar a su pueblo Encuentra al perdido y revive al afligido Su amor no cambiará Por siempre su amor será Por siempre su amor será Un Rey que nunca deja de amar a su pueblo Encuentra al perdido y revive al afligido Su amor no cambiará Por siempre su amor no cambiará Por siempre su amor será Por siempre será Hoy clamamos que Tú eres santo 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 Un rey que nunca deja, un rey que nunca deja Te amará su pueblo, me encuentra al perdido Revive al abrigo, su amor no cambiará Por siempre su amor será Por siempre y siempre Hoy clamamos que tú eres santo Hoy clamamos que tú eres santo Hoy clamamos que tú eres santo